muy buenas a todos los señores del atletismo tenemos las mizuno shadow 4 para analizar la cuarta edición de la zapatilla mixta por excelencia de la marca japonesa mizuno lo cierto es que como veis ha sido toda una revolución en cuanto a la imagen los cambios materiales todo es nuevo en la shadow 4 y creo que ha sido un cambio para bien es una zapatilla muy dinámica es una zapatilla diferente a lo que han sido las mizuno mixtas desde hace muchos muchos años y es una zapatilla que todos los mizuneros deberían probar porque como digo es un cambio relativamente marcado respecto a lo que suele hacer la casa nipona es una zapatilla bastante en cuanto a alturas bastante cercana al suelo son 24 milímetros en la parte trasera 16 en la parte delantera y como digo es una zapatilla aunque sea de drop 8 como veis parece una zapatilla plana bastante plana y en el pie sin duda es la sensación que da es una zapatilla que va muy bien para aterrizar en esta zona ligeramente de talón un poco de medio pie pero funciona muy bien aterrizando de talón o aterrizando de antepie es una zapatilla que se adapta a todas las técnicas pero si sois corredores medianamente eficientes esto es un zapatillo tanto para 10 kilómetros como para media maratón y si bajáis de 2 45 250 si sois un poco ligeros es una de las mejores zapatillas que podéis utilizar fuera de las de placa de carbono en cuanto a chasis como vemos tiene una construcción de dos espumas es mi capa lo veis bien marcado color negro en la parte superior es un euphoric y color blanco en la parte inferior como podéis ver ahí es mi mizuno energy veis como cambia la geometría el euphoric se va adueñando de la parte interna mientras que el energy es más grueso en la parte externa allí donde necesitemos donde necesitemos amortiguación el energy va a tener más protagonismo y donde necesitemos estabilidad el euphoric pues va a hacer lo mismo va a ser un material mucho más presente euphoric son 55 grados de dureza es el material más firme de los dos y se sitúa en la parte superior para que el material blando en este caso el mizuno energy en la parte inferior sea el primero que se deforme y nos de la sensación de amortiguación lo cierto es que con este pequeño perfil rondará los 12 milímetros de mizuno energy es muy poco perfil pues amortigua muy bien para ese poco perfil es una de las características que tiene este nuevo material nizuno no ha querido decir de que se compone seguramente tenga un porcentaje de eva pero lo cierto es que es un material bastante diferente a lo que hemos visto es un material muy progresivo amortigua mucho en muy poco espacio y se nota y es muy agradable es blandito pero como digo no se hunde de golpe así que vamos a ver lo que hace mizuno con este material porque tiene tiene un futuro muy brillante comparado con lo que estamos viendo en el resto de marcas en cuanto a amplitud de base son 87 milímetros en la parte trasera y 112 en la parte delantera tiene un talón ligeramente por encima de la media y un antepie digamos en la media de lo que serían zapatillas mixtas pero bueno luego la horma se va no vas no se va a traducir directamente esa amplitud de base a lo que vamos a notar en la horma como vais a ver en zapatilla que en cuanto a suela también ha cambiado muchísimo como veis si solo os enseño la suela nunca sabrías que es una mizuno porque jamás mizuno ha utilizado estas geometrías ni esta colocación de materiales tenemos dos piezas de 80 grados de dureza una en el talón en herradura para los que utilicen el asado y hay talón en gente que pueda correr 10 kilómetros o media maratón o hacer series con ellas son los que principalmente van a necesitar esta pieza y luego en la parte delantera toda esta zona amarilla debe ser el mismo material pues tiene la misma dureza es un material de 80 grados de dureza como veis con taquitos en relieve y luego las zonas blancas es el mizuno enersai expuesto esto podría preocuparnos pues es un material de media suela expuesto pero una de las características de las muchas que tiene el enersai es que es muy duradero contra la abrasión dependiendo de la mezcla que le den al enersai como sabemos de momento hay tres tres mizuno enersais diferentes pero dentro de esos tres mizuno enersais hay muchas mezclas diferentes y dependiendo de la composición o de la localización de del enersai en diferentes modelos le van a poder dar más durabilidad o menos en este caso no he tenido ningún problema en cuanto a durabilidad con el enersai ni con el otro material que será un blaun rubber o un caucho bastante aligerado para no sumar peso es una zapatilla muy muy buena para asfalto seco es su terreno y luego en asfalto mojado flojea bastante ya que es una zapatilla como veis bastante plana con mucha superficie en contacto y hace un poco de agua planning así que sí que es verdad que estos taquitos en relieve van a agarrar en mojado y van a darnos cierta seguridad pero en cuanto la zapatilla se vaya desgastando vamos a empezar a resbalar y es una zapatilla que en mojado tendría cierto cuidado en tierra se puede utilizar pero si son caminos de parque muy cuidados ya que es una zapatilla que puede agarrar algunas piedrecitas tampoco es que tenga un taqueado muy marcado para para morder el terreno así que básicamente es una zapatilla de 80% asfalto asfalto seco más cosas bueno no he hablado de la durabilidad ni de la flexibilidad la flexibilidad es bastante buena sin problema la durabilidad yo le auguro unos 600 kilómetros por perfiles de suela dureza de suela y tipo de zapatilla más o menos unos 600 kilómetros para alguien de 70 kilos que sería la media del usuario tipo de esta zapatilla en cuanto a la pero como veis muy muy cambiado muy muy llamativo algo que no es común en en mizuno tenemos colores desde el amarillo al azul y en la zapatilla derecha tenemos colores desde el rojo al morado así que es una zapatilla simétrica en cuanto a colores vais a llamar bastante la atención y es por eso que considero que es una zapatilla muy apta para para triatletas sí que es cierto que no tiene ningún tirador es uno de los defectos que le veo a la zapatilla que siendo como es tanto de horma como de rapidez de agilidad no y de imagen es muy apta para triatletas pero no le han añadido dos simples tiras que no les hubiese costado nada porque es una zapatilla muy fácil de poner si le pones cordones elásticos es una zapatilla bastante fácil de poner y rápida y creo que se les ha escapado a mizuno una oportunidad de ahí bastante interesante como veis el upper una malla de doble capa con refuerzos longitudinales todas estas líneas que veis longitudinales lo que es mayor densidad en la capa externa y también lo que hace es darle estructura al upper tiene cierta estructura para ser solo malla no vemos ningún refuerzo fuera de el termosellado de los cordones no vemos ningún refuerzo ni interior tampoco así que lo cierto es que tiene bastante estructura para para solo tener refuerzos hechos con malla llama mucho la atención pero funciona bastante bien y luego en el peso aligera bastante el tema del peso sí que es verdad que el enersa y el euphoric no son los más ligeros del mercado estas zapatillas son 250 gramos deberían ser 235 230 una cosa así para ser un peso bueno digamos pero la zapatilla se nota rápida la zapatilla se nota ágil no es una zapatilla que se note pesada en ningún momento ventilación excelente el upper tan expuesto con esas branquias tan marcadas pues hace que tenga una ventilación muy muy buena lengüeta de grosor medio unida al chasis que también le da un poquito de estructura y un talón ligeramente ergonómico no tiene el acabado más lujoso del mundo han preferido hacerlo más orientado al rendimiento que no deslice el pie en el interior y en cuanto a la horma cosas que hay que tener en cuenta de esta shadow es que no es mi talla normal me ha funcionado muy bien porque yo suelo dejar el ancho del dedo gordo en la parte delantera pero para los que no para los que dejen menos espacio quizá habría que ver media talla más porque tiene un refuerzo de puntera que pasa por aquí no sé si lo vais a ver en el contraste pasa por aquí y hace que la puntera sea un poquito bajita sobre todo si tendéis a levantar los dedos en la parte delantera así que media talla más os aliviaría un poco y no notaría ese agobio de la puntera yo le he notado un poquito pero como digo dejo mucho espacio y no tenía problema en cuanto a anchura es una zapatilla bastante buena en cuanto a anchura como todas las mizuno no vais no va a ser una zapatilla angosta tampoco os va a dejar el pie vendido que se mueva lateralmente salvo que tengáis un pie muy estrecho pero la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en la zona media al no tener mucha estructura la zona media no tiene un soporte del pie muy muy grande así que si tendéis a pronar debido a que no sujeta muy bien en la zona media sujeta adecuadamente pero no es una zapatilla que no te soporte si a eso le sumas que tiene un arco muy bajo como muchas mizuno pues digamos que va a ser lo contrario a restringir la pronación si toleráis la pronación si no os importa pronar o si simplemente sois neutros supinadores o lleváis una plantilla personalizada pues no hay ningún problema pero si tendéis a pronar al final de la carrera y eso produce molestias quizá no sería la zapatilla que elegiría porque no tiene ningún ningún elemento que te dé soporte más bien lo contrario a pesar de que en esta zona delantera vemos cierto flair cierta salida y protagonismo del euphoric lo cierto es que es estable en la parte delantera pero en la zona media va a tender a girar y como veis tiene una rigidez intermedia no es una zapatilla para pronadores salvo que uséis plantilla personalizada que las admiten muy muy bien es una zapatilla muy buena para plantilleros tiene una plantilla de 5 milímetros además de 5 milímetros de las amortiguadas para que notéis suficiente amortiguación y tenéis más datos en la prueba escrita es una zapatilla muy muy ágil yo la usaría perfectamente para 10 kilómetros a mis ritmos que rondarían en 10 kilómetros ligeramente por debajo de 40 minutos e incluso en media maratón se podría usar si pesáis menos de 70 o si corréis en una 25 cosas así y luego maratón ya necesitáis ser corredores con una técnica bastante decente como he dicho rondando las 2 horas 45 o menos pero es una zapatilla muy muy buena para otros usos y usuarios como pueden ser tiradas de calidad farlex series es una muy buena zapatilla para todo para opositores está bastante bien porque en pista va muy bien permite entrenamientos y de fondo una o dos veces a la semana sin ningún problema admite diferentes tipos de pies como he dicho plantillas así que es una de esas zapatillas como la de ese trainer de asics que valoraría para para los opositores porque son zapatillas polivalentes en casi todos son rápidas pero tiene algo de amortiguación tienen rebote etcétera etcétera como he dicho tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo